¡Oh! ¡Sigue corriendo! ¡Ah! ¡Esos güeyes corren a mi misma velocidad! ¡Mira nada más! ¡Soy como Ana Gabriela Guevara! ¡Turbo Fuston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston! ¡Yo soy Chad! ¡Continuamos esta serie de los monitos! ¡Con sus... con sus armas! ¡Algo así! ¡Monkey Barrels! ¡Monkey Barrels! Yo creo que Barrels hace como que referencia a los... a los cartuchos o los barriles que se le llaman las armas, ¿no? Supongo, creo, quiero pensar que... Vamos a dejar... vamos a dejar este rumba aquí que dé vueltas porque seguramente esta onda va a ser como de... de hordas, muchachos. ¡De hordas, se los dije! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me traje este láser, no sé si... es la mejor opción, muchachos. ¡Pero duró un buen! ¡Duró un buen, duró un buen! ¡Mira nada más! Déjame dejarlo descansar porque si no... me van a madriar, muchachos. ¡Me van a... ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! Me van a madriar, me van a madriar. Deja ponerme un escudo anti-todo, muchachos. Anti-todo. Como nos quedamos en el... en el capítulo pasado, muchachos. Estamos en el mero... meollo del asunto, muchachos. ¿Qué quiere decir? Acabando este... estoy 2.578% seguro de que nos va a caer la volatator, muchachos. ¡Vamos a jugar contra el jefazo de jefazos! ¡Ah, mira! Aquí está una de estas madres. ¡Yuhuuu! ¡Sáquese! ¡Sáquese, muchachos! ¡Sáquese! Ahí hay otra, mira. Le damos doble. Este, creo que esta ondita, lo que tenía de particular era que... ¡Ay! Podemos atravesar los enemigos, muchachos. ¡Boo! ¡Sáquese! ¡Aga, laga! Voy a darle a este primero. ¡Puede, puede, puede! ¡Quédense ahí, quédense ahí, cositas! ¡Qué dice! ¡Ay! ¡Joder, tu madre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! Carnal, está loco. Está loco este carnalito. ¡Wow! Eso, creo que ya destruí... destruí todo. Pude destruir a todos y cada uno de estos carnales. ¡Y voy subiendo! ¿Se dan cuenta que voy subiendo como loco de mente? Significa que voy hasta el último piso a enfrentar al diablo, muchachos. O a quien se tenga que enfrentar. ¡Ay! ¡Aguanten, aguanten! Les dejo eso ahí. Por favor. Aquí sí me hubiera traído a mis changuirris, muchachos. A los efectivos, ¿no? Ya saben cómo se las gastan estos amigos. Vamos a darle a este güey que está de espaldas. Aprovechamos. ¡Oh! ¿Qué dijo este carnal? ¡Ya me lo chingué! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Demonios ya, ¿no? Es que les tengo que decir que este que traigo la verdad no es tan poderoso. Pero dura como el demonio. A lo mejor eso compensa su poder, ¿no? También se recarga rápido. Eso es bueno, ¿no creen? ¡No sé, muchachos! ¡Ah! ¡Changuito! ¡Ahí andabas, mijo! ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no me avisas? Yo aquí bien preocupado por ti. Porque dije, ¿dónde demonios voy a encontrar a este carnalito? A los changuirris locos que andan ahí, me andan siguiendo y andan buscando a un salvador. Pero dije, ¡No! Tengo que ver qué tranza. ¡Viento! ¡Vientos! Ya puedo andar más tranquilo por la vida. Mira, ya puedo andar toreando esta. Buscar qué tranza. Ya vi que ya llevo un changuito, un plano, unas ondas. Tuve que regresarme a recuperar todos los planos que había perdido. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrones son estos! Tuve que regresarme, les decía, para sacar todas las armas posibles, pero tengo que advertirles que las armas, la verdad, no sé, no siento que algunas no le echaron ganitas o no las repartieron bien, muchachos. No las repartieron bien a la hora de acomodarle las stats, ¿no? Esa onda bonita donde decimos aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, no nos falta uno más. Así donde, ¡Uy! Donde decimos, mira, aquí está bonito esta onda, refri, nos volvemos a encontrar, chingadera. ¡Uy! Aguado, 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 aguado. Ahí está. Entonces, les decía que las stats que normalmente le ponen, las nerfean demasiado, muchachos. O sea, yo sé que está muy cañón andar cargando armas tan poderosas, pero, si se dan cuenta, me están llenando bien asquerosa la canasta de enemigos. Así es que no seas malo, hay que opérame tantito, ¿no? Yo digo, es lo justo, ¿no? Lo que sí es que me encontré una... ¡Ay, diablos! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Sigue corriendo! ¡Ah! ¡Sus juez correr a mi misma velocidad! Mira nada más, soy como Ana Gabriela Guevara. Vámonos, vámonos, ¡Uh! ¡Sáquese! ¡Sáquese, mijos! ¡Ay, hijo de tu madre! Me agarro, pero sabroso. ¡Pérate! ¡Hijos de tu madre! Ahí está uno. ¡Iu! ¡Entreténganse con ese! ¡Ah, shit! ¡Voy a morir! No, no es cierto, voy bien, voy bien, todavía voy tranquilo, voy tranquilo. Siempre y cuando no vengan a fregar ahorita. ¡Uy, hijos de su madre! Ahí está el tercero, ahí está el tercero, muchachos. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ah, la madre, ¡Ah, la madre! ¡Uh, wow, 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 ¡Sigue disparándome, hijo, el láser! ¡Saca el láser! ¡Abronos, vámonos, vámonos, ahí está, ya conseguimos todo, muchachos. Agarra esa bananilla, porque si no, llegamos desprotegidos contra el malandro asqueroso, que es el profesor Malito. No me acuerdo de su nombre, Krabbenborgs, no me acuerdo, pero estarán de acuerdo que el malo malito, muchachos, es como... ¡Ey, ey, aquí se acabó todo! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ya lo acabamos! ¡Ay, Dios mío! Hay que ver cómo está el malo, muchachos, qué armas... ¡Ah, mira qué bonito, bebe mono Takeshi! ¡Qué bonito, qué bonito es el muchacho! Vamos a ver qué armas trae el malo, y yo creo que en uno de los intentos vamos a tener que cambiar de combinación. El chiste es que nos beneficie, ¿no? Nos beneficie acá, chido, vámonos con esto y a ver qué pasa, muchachos, a ver qué pasa. Ya una vez, viendo qué tranza, muchachos, yo creo que vamos a... a acomodar nuestras armas, nuestras opciones. Me compré una espada láser, muchachos, que ojalá podamos usar aquí, pero hay que ver cómo demonios ataca en primera instancia, ¿no? ¿Qué pasó, doctor? Krabbenwald, Krabbenwald, lo has hecho muy bien para llegar tan lejos, pero creo que son buenos sujetos de experimentación. ¡Oye! No te creas que esto ha acabado, socio humano. Parece que vamos a tener que darte una lección muy dolorosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonitos tambriosos! Cada vez me gustan más mediante esta arma que contiene lo mejor de Krabbenwald. Vamos a descubrir hasta qué punto van a ser útiles para mi investigación. Es hora de cerrar el libro de la guerra monocangrejo de una vez. ¿Ese güey es un cangrejo? Parece más monito. No creo que sea un cangrejo, pero le han de gustar un chingo a los cangrejos. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está lo más alto de la torre Krabbenwald, donde nos vamos a enfrentar al mismísimo doctor malito. Y nada más. ¡Wey! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Cangrejito playero, muchachos! Voy a necesitar poder, voy a necesitar poder en un inicio y después supongo que me voy a enfrentar. ¡Canida Robot! Me voy a enfrentar contra el mismísimo, ¿no? Doctor en persona. ¡Ay! ¿Qué haces y por qué? ¿Qué haces? Vamos a dispararte, cabrón, de una vez. ¡Ay! No, 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 no seas mamón. No, me fui a entregar bien asqueroso, muchachos. No, 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 espérate, no te descargues, cabrón. ¡Oh! ¡Oh, no, mal! Lo había hecho bien. Es que deja de disparar el chingado láser, muchachos. ¡No! ¿Qué haces? No me apuntes. ¡Ey, ey! ¡Quítense eso! ¡Quítense eso! ¡Oh, seas mamón! Esto va a estar imposible, muchachos. Tienen que aprender todas estas... ¡Ay! ¡Pinche Pac-Man! ¡Aguanta el pido! ¡Qué rayos! Yo le estoy disparando a esa madre, cangrejitos, minis, vértebra, vértebra, que me están disparando los cangrejitos, minis. ¡Ay, güey! ¡Me gasta esta madre! ¡Me gasta esta madre! ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Apunche burbujita, cabrona! ¡Te estás pasando de lanza! ¡Oh! ¡Ay! ¡Para atención! ¡Oh! ¡Qué idiota! Justo cuando dije poner atención, una pinche... Me quedé parado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero vamos a darle en su madre una vez. ¿Creen que esta madre estuvo bien? ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Demones! ¿Sí te exige esta chingadera, muchachos? ¡Oh! ¡No! ¡Pero si salté! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! Aguado, aguado. Oiga, no he sacado las chidas. ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Es que también ya te pasas de lanza, mijo! ¡Chingao! Pues no sé cómo están funcionando las... ¿El láser, muchachos? Creo que bien, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo siento que va bien. ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ay! ¡No veo las balas! ¡No veo las balas! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Muchas puntitas! ¡Muchas puntitas! ¡Oh! ¡Sí! Esto es imposible, muchachos. Esto es imposible. Voy a tener que cargar algo más pesado. A ver, muchachos. Traigo una combinación que hasta yo estoy dudando de ella. Pero vamos a ver, vamos a ver qué rayos, muchachos. Vamos a ver una de esas la conectamos, ¿no? Es que... ¡Ah! ¿Por qué empiezas a correr, cabrón? Ahí está, ahí está. Aguanta, aguanta. Te desmadré. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Maldita sea, chingao! ¡Maldita sea, muchachos! Órale. Este... Este... ¡Ah! ¡No seas mamones! ¡Qué güey! ¡Es demasiado para mí! Esta combinación, muchachos. Puse un... Un láser que es más fuerte. Pero... Aquí el problema... ¡Qué idiota! Estoy viendo a estos güeyes. ¡No! ¡Voy a morir bien feo! ¡No, may! Y les aseguro que esto es el principio. Esto es el inicio de esta onda, muchachos. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡La madre! No sé qué voy a hacer. A ver, ya trajimos... Esta onda, muchachos. Aquí, según estoy yo... Vértebra. ¡Ja, ja, ja! Mi estrategia... ¡Ah! Mi estrategia valió madre. ¿Por qué? ¿Por qué está valiendo madre tanto? ¡Uuuh! 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 ¡Ay! Apreté todo, muchachos. Apreté todo. Me amayugué todo, muchachos. ¡Arale, arale! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ay! Estuvo buena, eh. ¡Oh! ¡Oh! Pon atención, pon atención. Va bien lento. ¡Va bien lento! ¡Eso, mijo! Ponle aquí al Pac-Man. ¡Vámonos! ¡Arale, perro! ¡Arale, perro! Ya sé, muchachos. ¿Qué chingas sigue? Estas madres. Vamos a poner este aquí. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Lo van a destruir! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Pero qué imbécil! ¡Demonios! Les digo que de repente... ¡Saca un momento! ¡Ay! ¡Dame eso! ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No seas imbécil! ¡Tienes una barrera aquí, cabrón! ¡Y no la utilizas, mijo! ¡No la utilizas! ¡Oh! 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 ¡Demonios! ¡Me estaba salvando como un profesional! ¡Chingao! ¡No puede ser, muchachos! ¡No puede ser que de repente la calabaceta es tan pinche horrible, demonios! ¡Traigo lo mismo! ¡Traigo lo mismo! ¡Vamos a madrearnos ya esta cosa! ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! Aquí los que me están madreando bien pinche... ¡Uuuh! 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 Son los cañones, muchachos! Estas, digo, los... Los... ¡Los cohetes! ¡Uuh! Aquí tengo que cuidarme más de los... ¡Ah! ¡Shit! De los malditos cohetes! Vale, chingar a su madre, perro. ¿Saben qué? ¡Órale, chingar a su madre! ¡Ooooh! A ver qué tranza con esto. ¡No se me está acabando porque soy Saiyajin, perrín! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Yuuuh! Bien, todos lo llevamos a la otra... A la otra fase. ¡No habíamos vivido esto! ¡Ah! ¡Ah, no, no la aplastó, no la aplastó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué tranza! ¡Pula ahí eso, chingar a su madre! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, su pinche madre! ¡Oh! ¡Toma esa madre! ¡Tengo un chingo de mío! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Son un chingo de golpes! ¡Ah, la madre! ¡Ese Will lo hizo muy cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Esto es...! ¡Oh! 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 ¡Toma otra vez! ¡No, ya no tengo, ya no tengo! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡No! ¡Pero si le apreté a Saiyajin a tiempo! ¡Demonios, scamp! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Demonios! ¡No! ¡Demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Dispara, cabrón! ¡Tienes ilimitada esta madre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Golpe! ¡No! ¡Oh, fuck! ¿Qué opino que se puede ir al demonio este güey, no? Supongo. Este robot está muy opibe. No male. ¿Quién sea qué le metiste, muchacho? Seguramente algo ilegal. Eso es... ¡Ay, cabrón! Eso es ni dudarlo, cabrón. Ni dudarlo. Le metiste ahí, no sé, cocaína de pinche robot. ¡Sepa, el demonio! Yo... Algo, algo puerco, sí. Eso estoy seguro, muchachos. ¡Uy! Aguas con un láser. Aguas con las chingaderas estas porque... No sé dónde voy, no sé dónde... ¡Ah, la madre! ¡Je, je, je! La coordinación está chingona, muchachos. Coordinación al mil por ciento, demonios. A ver, pinches chingaderitas. Son castrosas ustedes. Vámonos, vámonos. Aquí, aquí. Hecho, hecho. ¡Hup! Tranquilo, aquí podemos pegarles. Eso. Tranquilo, tranquilo. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, muchachos. Aquí el chiste es llevarla leve. Leve la nieve. Tranquila. Tranquila todo. Tranquila todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Shit! Me agarraron, pero... Con las manos en la masa, ¿no? Man, ¿me encerraron? ¿Qué querían que hiciera? ¿Qué querían que hiciera? ¿Eh? ¡Demonios, Carlitos! Saca el láser, papi. Por si nos van a dar en la madre y tú no sacas el pinche láser, muchacho. Ya me estoy acostumbrando a llegar con una maldita vida nada más. Y esto está horrible, muchachos. Eso está, pero asqueroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, cobre tu madre! ¡Demonios, Carlitos! Aquí ponemos un... ¡Ay, güey! ¡No, no! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Qué imbécil! ¿Qué? Yo presiento que esta es la buena, ¿no? Yo digo que esta es la chida, muchachos. Y si no es así, que se vaya el demonio, el Kravenwaltz. O algo así se llama el cabrón este. Ya vi que como que la opción... ¡Ay, cabrón! Es hacer que estas madres... ¡Se disparen más al centro, muchachos! Porque si no... ¡Eso! ¡Mira, hasta no me dieron! ¡Hasta no me dieron! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta, ahí, esta, ahí, esta, ahí, esta, ahí, esta! ¡Oh, shit! ¡Se los dije chingados, madre! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Madre! ¡Oh, pero hasta ahí se atravesaron ahí! ¡Que nos chocaban esas chingaderas! ¡No lo sé, muchachos! ¡Ya estoy! Son tiempos confusos, muchachos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Eso! ¡No lo maté! ¡Maldito pinche cangrejito playero! No voy a permitir que me toques, cabrón. No voy a permitir que hagas algo malo a mí, a mi persona. ¡Sáquense, sáquense chingaderas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, joder! ¡Su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Me calabacé, muchachos! ¡Ay! La verdad, tienen que reconocer... ¡Que fue una tremenda calabazota! Bueno, ya me la cobró, ya me la cobró el juego. No sé ver gratis esa, muchachos. Dijeron, nanay, muchachos, nanay. ¡Esta la pagas, mijo! ¡Esta la pagas! Aguado, concentración, concentración... ¡No, mamés! Es que la concentración está hecha una calabaza, muchachos. Está hecha una... ¡Pops! Bueno, es ahí me dejó... ¡Uy! ¡No seas cabrón, no seas cabrón, no seas cabrón! ¡Chinga, puto, por ir por esa madre! Que creo que me había gastado. ¡Chinga! ¡Me animo, muchachos! Pero yo ahora no he hecho ni siquiera que avance de fase, muchachos. ¡Uy! ¡No, mamá! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez esta pinche fase! ¿Qué sé? Llevamos como 15 intentos, algo así. Sepa el demonio, muchachos. Llevamos un chingo de intentos, eso sí, le los puedo asegurar. Ya ven que este se pone bien pinche loco. Vamos a darle este, para que me ayude con las chingadritas estas. ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Uy! Saliste sabroso, muchachos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que me va por aquí. ¡Oh, sí! ¡Oye, está mejor así! ¡Uah! ¡Eso! ¡Eso, chingao! ¡Ponle, ponle! ¡Uy! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! ¡Cacraquito, playero! ¡Ah, su pinche madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Puse esta madre aquí! ¡Ahora se está acá! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahora vamos! ¡Ey! ¡Oh! ¡Demorios! Dale en su madre, dale en su madre mientras puedas, cabrón. ¡Ya sé! ¡Uah! Es que... ¡Ay, qué pendejo! ¡Tengo el Super Saiyajin! ¡Tengo ilimitada esta madre, muchachos! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Al menos te he derrotado, chingadera! ¡Te he derrotado, chingadera! Pero esto todavía no se acaba. Esto todavía no se acaba, muchachos. No confío en esta madre. ¡Sí! Te estás moviendo, cabrón. Te estás moviendo. Me pongo detrás de esta madre porque si no... ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Pérate! ¡Pérate! ¿Por qué no tienes sangrita? ¿Te tengo que empujar? ¿Te empujo, chingues? ¡Órale, dale! ¡Pá atrás, pá atrás, pá atrás, pá atrás! ¡Qué está trabajando! ¡Adiós! ¡Mi ganor! ¡Se fue al demonio, muchachos! ¡Entra y luces de colores y de sabores como antro de Acapulco, demonios! ¡Ahí está! ¿A qué hora sales, biche, robotsito? ¡Ah, sí! ¡Este es nuestro territorio! ¡Área despejada! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿No hay uno bueno ahí? ¿No hay uno de más? Ahí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ándale! ¡Oh, ya está destruido! O sea, ¿sí era el final? ¡No me lo puedo creer! Robo Craven World era mi obra maestra y he perdido. ¿Eh? Pero, acabas de darme una idea maravillosa, los dije, todavía no acaba este pedo. No hay tiempo que perder, debo ponerme a trabajar en Craven World. ¡Sí! ¡Ah, pero es para la otra! ¿Me estás tomando el pelo, humano? ¿Era un humano? ¿Parecía changuito? Ok, si vuelves a meterte con nuestros amigos, lo vas a levantar mucho. ¡Ay, sí! Grandes monos, por favor, para que quede claro. ¡No más cosas malas, perrín! ¿Entendido? Me queda totalmente claro. Que me perdonen. ¡Ay, qué chillón! Si pusiera el doctor malito. ¿Vamos a dejar que se vaya de rositas? No sé qué es eso. Déjalo que corra, chau. Está chau, el güey. Ya saben lo que dicen. Odia el delito y compadece al delincuente. Nunca había escuchado eso, pero bueno. ¡Ahí está, muchachos! Lo hemos conseguido después de andar llore y llore y llore todo el chingado tiempo. Fueron como 15 intentos. ¿Podrán ser 15 intentos más o menos? A lo mejor ustedes vieron menos porque tuve que cortarlos. Porque en uno el llanto era realmente asqueroso, muchachos. Y no podían verme o al menos escucharme llorar, muchachos. Así que ahí ya está. Lo conseguimos con poder, con todo. Nos pusimos necios con nuestra combinación de armas y dijimos esta es la buena. Y pues al final, 15 intentos después, funcionó, muchachos. Muy buen juego. Muy entretenido. De mucha acción, muchachos. Recuerda, como se los pasé diciéndoles en toda la maldita serie. Recuerda mucho los juegos de antes. Así como con esa onda de estar intenta, intenta y dale, dale, dale. Además, siento que están muy influenciados por esas ondas. Seguramente son de los que de niños jugaron todos esos juegos y más, muchachos. Así que con alegría podemos decir que lo conseguimos, que es un buen juego. Yo le pongo un 8 de 10. Puede mejorar, muchachos. El final, a pesar de que estuvo complicado, pues la verdad siento que faltó un poquito más. Un toquecito más, una tercera fase. Que esos son de jefe, ¿no? O sea, de un jefe maestro, muchachos. Pero bueno, seguramente estos sujetines regresarán con un nuevo juego. Y ahí estaremos para jugarlo, muchachos. Pero, hasta este momento, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos una serie nueva. ¿Cuál será? Ni yo lo sé, muchachos. Así es que quédense aquí. Disfruten de la lista de reproducción completa de Monkey Barrels que vamos a dejar aquí al final. Y ya nos vamos, muchachos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Muchas, pero muchas gracias por ver este canalito y apoyarlo como lo hacen, muchachos. Si pueden recomendarlo, qué mejor, qué mejor. Habrá sorpresas. Se vienen unas sorpresillas aquí en el canal. Sí que estén pendientes, muchachos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Epa! Ah, les dije que había otra cosa ahí. Da pena ver esto. Que unos monos te venzan tan fácilmente. Y encima, te den un sermón, mijo. Esa parejita necesita que alguien les enseñe respeto. Y yo me voy a encargar de hacerlo. No te preocupes, abuelo. Matsuba se encargará de ellos por ti. Esperar a ver, bonitos, hasta ver Matsuba sea quien juegue con ustedes. ¡Tómala! Dejaron ahí el punto ahí suspensivo, muchachos. Pero ahí nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!